En estos van a ser 10 marchas, una por año, ¿qué han notado aquí en la Ciudad de León? ¿Sigue la mentalidad cerrada o por qué esa perspectiva sigue todavía en pleno 2016? Porque la primera marcha fue hace 10 años, sin embargo, creemos que por lo mismo de la ciudad, que está un poco con cierto tipo de cultura, no ha habido apertura. Entonces, se trata de no hacer la marcha cada año, sino de hacer conciencia y hacer un poco de ruido. Les menciono la de México, que fue hace 37 años, imagínense, hace 37 años surgió la primera marcha, comenzó el movimiento en México, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tan lejos estamos como por referencia? Falta mucho por hacer, no solamente queda en la marcha, quedan todos los días las personas que hacen actividades pro los derechos, pro la salud, a favor de la comunidad. Y esta discriminación que viene desde gobierno, iglesia, familia, escuela, o sea, ya es algo que está de todos. ¿Es para anotar un cambio, para aceptar más al colectivo aquí, qué haría falta? Bueno, en este caso, en muchas partes, en gobiernos, por ejemplo, de Guadalajara, me tocó asistir a una reunión donde personal del ayuntamiento fue capacitado para, oye, llega una chica trans, ¿cómo le voy a decir? La voy a tratar de hombre, de mujer. Porque a veces la homofobia y la discriminación no es por atacar, sino simplemente porque no sabemos cómo actuar. Entonces, esta vez que te digo de Guadalajara, fueron capacitados los miembros de deporte, de cultura, de seguridad de Guadalajara, para saber cómo enfrentarse a estas situaciones y que no se les niegue, porque a veces también es falta de cultura. Entonces, creo que falta, además de la apertura por parte, por ejemplo, del gobierno, que, bueno, ya estamos abiertos, no solamente eso, sino capacitarnos, informarnos qué es, cómo se deben de tratar, por ejemplo, las personas trans, las personas lesbianas, e incluirlas. Algo más sobre, por ejemplo, el área de educación, con profesores capacitados y libres de prejuicios para que no se lo transmitan a los niños, quizá integrar a la diversidad sexual como un tema muy simple dentro de los libros de texto gratuitos, personal, como menciona Diego. Sobre la iglesia, pues obviamente no se puede como tener algo, algún tipo de control. Y en la sociedad, pues, incentivarlos a que participen en este tipo de actividades, a que conozcan, a que se abran y que sean diversos, e interactúen con personas... Con gustos diferentes. Con gustos diferentes, porque al fin y al cabo es un gusto. El otro día recuerdo que escribí, es como decir, a ti te gusta el helado de vainilla, miel de chocolate y ya, no es nada complicado. A los padres de familia que tienen hijos adolescentes, que están pensando en dar este paso, ¿qué les podrían decir para que acepten a su hijo, no? Como tal, a él le gusta el helado de chocolate y que lo entiendan. ¿Qué les podrían decir esto a los padres? Pues básicamente, denle amor. Es básicamente lo que más debe de resaltar, más allá de aceptar la conducta o la preferencia, deberían de respetar y, pues, al fin y al cabo no dejan de ser su sangre. Entonces, por lo tanto, creo yo, puede más un sentimiento que, pues, una conducta diferente, ¿no? Entonces, pues, yo lo que podría comentar es eso. Y acercarse más a ellos, o sea, tener como ese contacto con ellos, saber qué les sucede, cómo se sienten con ellos y los han discriminado. O sea, el acercamiento siempre va a dar también esa confianza y ese gusto de, y, pues, que se eduquen también, que lean mucho, que lean películas buenas. Ok. Y que solo así van avanzando. Digo, cuando en el proceso de salida del clóset se recomienda en algunas ocasiones a algunos chicos, este, como educar a tus padres, como irles metiendo el tema, como para saber su reacción. Entonces, es lo mismo, o sea, seguirlos como metiendo en esas situaciones. Y aparte es un poco la cultura que se tiene, desde, muy arraigada, ¿no? Cuando crecemos, cuando somos chiquitos, te dicen, ay, te vas a casar, un hombre, te vas a casar con una mujer, vas a tener tus hijos. Entonces, esa idea se tiene concebida desde toda la vida. Entonces, sí es un shock a lo mejor también para los papás que dicen, ay, ya no voy a tener nietos. Pero, como ellos comentan, sí tratar de, a lo mejor yo estoy por dentro como padre de familia, ¿cómo voy a aceptar eso? Sin embargo, creo que tenemos que querer a nuestros hijos porque hay casos en todo el mundo que hay chavos, chicas, hombres, se han quitado la vida por esto. Entonces, creo que debemos, ante todo, salvar ese punto, quererlos para que no llegue a pasar eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.